¿Qué tal televidentes? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Nos encontramos desde el salón de la ciudad, aquí la alcaldía de Lago Agrio, presidida por el ingeniero Abraham Freire Paz, recibe a los vicecampeones de baby fútbol de la escuela de fútbol Héctor Cabanilla, que en la tarde de ayer arribaron acá a nuestro cantón Lago Agrio y hoy el alcalde, la primera autoridad del cantón Lago Agrio, lo recibe para hacer un reconocimiento a su esfuerzo bien merecido que han tenido en las canchas de fútbol. Escuchemos ya la parte formal. El señor Darwin Tobar, en representación del equipo de fútbol el día de hoy acá presente y de la misma manera saludar a los deportistas de la mesa principal presente el día de hoy, a Justin Balcázar Herrera, a Mateo Tobar, que nos acompañan acá, a Washington Spinn también, como director de educación, cultura y deportes de la alcaldía. De esta manera vamos a empezar entonces con esta programación el día de hoy, pues donde queremos de manera pública expresar ese reconocimiento y esa gratitud a ustedes por enaltecer el nombre de nuestro cantón Lago Agrio. Así que vamos en este momento a dar paso a la ingeniera Elena Tituana, para que sea la encargada de brindarnos el saludo de bienvenida a este evento, agradecer a los medios de comunicación también que nos acompañan. Fuerte los aplausos, por favor. Muchas gracias, un saludo cordial a cada uno de los deportistas, a los dirigentes, al alcalde de los medios de comunicación, a los padres y madres de familia, pues para nosotros es muy grato el día de hoy tenerlos aquí en el Salón de la Ciudad, para reconocer ese trabajo de cada una de las escuelitas de aquí del cantón. Sabemos que hay mucha madera, hemos apoyado de una u otra manera en la medida que se puede. Ha habido, hay tanta, ahorita también hay otros deportistas que se van para afuera. Todas las semanas existe, y eso es bonito, eso es bonito porque queremos ver a nuestros jóvenes en el deporte, queremos ver a nuestros jóvenes en tema intelectual, no queremos verles en el tema de drogas, no queremos verles en cosas negativas, sino más bien en estas acciones positivas que también llenan de orgullo a la familia, el hogar, la casa, y sabemos que hay un papel importante, son los padres y madres de familia, a seguirles respaldando, a seguir apoyando, y pues de una u otra manera estaremos poniendo nuestro granito de arena y también nuestra confianza para ustedes, nuestros niños. Felicitaciones, felicitaciones una vez más, Dios me los bendiga por esas ganas de ser grandes. Lago Agrio tiene mucha madera y sé que ustedes son un semillero para ello. Bendiciones, les damos la cordial bienvenida, Dios me los bendiga, y que vivan nuestros deportistas. Muy bien amigos televidentes, hoy estaba las palabras de bienvenida por parte de la ingeniera Elena Titona, presidenta de la Unidad de Acción Social. Vamos a escuchar a continuación a Héctor Cabanilla, quien es su entrenador, y por supuesto, quienes han venido a representarlo. Vamos a escuchar su salud y su mensaje, un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes con todos, ingeniero Abraham Ferreira Paz, ingeniero Elena Titona, licenciado Washington Spin, medios de comunicación, todos presentes, señores deportistas, padres de familia, reciban de parte del profesor Héctor Cabanilla un fraterno saludo. Sabemos que él por cuestiones de salud no se encuentra hoy en este momento aquí, pero él siempre está pendiente de todas las cosas que pasan con los niños. Queremos agradecer infinitamente a todos y cada uno de ustedes por este esfuerzo que día a día lo hacen, por el bienestar de sus hijos. Quiero también felicitar a nombre de la Escuela de Fútbol Héctor Cabanilla al campeón del torneo Baby Football, como es la Escuela de Mago Cabezas, quien se trajo el primer lugar a la provincia de Sucumbíos, un duro rival que ha sido para nuestros niños, pero así es el fútbol, ¿no? El partido en la cancha se termina 0-0, se van a una tanda de pénales donde gana el que acierta mejor. Y en este caso le tocó el turno a la Escuela del Profesor Maho Cabezas y felicitar a los campeones. Enviarles un saludo a los padres de familia de la Escuela de Maho también por ese esfuerzo que hacen día a día, a todos los niños que se esfuerzan día a día por lograr objetivos. Quiero decirles a los niños de la Escuela de Fútbol Héctor Cabanilla que el día del partido estuvieron un poco tristes luego del resultado. Decirles que no, que no se sientan tristes. Que estuvieron ustedes entre las 20 provincias de todo el Ecuador y llegar a obtener este segundo puesto es un logro inmenso que ustedes han alcanzado. Así que nosotros como padres, como escuela, nos sentimos inmensamente felices y orgullosos de que ustedes hayan alcanzado este objetivo y sabemos que ustedes van a estar más y más arriba siempre día a día. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por haber salido cita, a ustedes señores padres y a ustedes estimados alumnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Dargo Intobar en representación de la escuela el día de hoy por ese saludo también hacia quienes nos están siguiendo en directo y para quienes nos acompañan acá y de manera especial para las autoridades también. La alcaldía del Cantón Lago Agrio, más allá de la construcción de la obra física, también la apuesta a la recreación, fomenta el deporte también en nuestra niñez, juventud y en toda la población de nuestro cantón. Gracias a la visión, la voluntad y el liderazgo que tiene nuestro alcalde, el ingeniero Abraham Freire Paz, para quienes pido un fuerte aplauso para escuchar también en esta tarde su saludo y su mensaje. Bueno, quiero empezar saludando a nuestra y nuestros deportistas, a los padres de familia, a quienes nos acompañan acá en la mesa directiva, a los compañeros Largo Intobar, representantes de la escuela Héctor Carvanilla, a los niños Yostin Balcázar y Mateo Tobar, a los medios de comunicación y también a nuestros funcionarios. Bueno, primero quiero entender un poco, antes que me acerqué a saludar a los deportistas, les decía, ¿por qué están tristes? Y bueno, algo, algo les entiendo, cuando estábamos en el colegio y perdíamos un partido, ni siquiera el campeonato, perdíamos un partido, esa tristeza nos duraba tres, cuatro, cinco días. y les entiendo. Pero, así como les había dicho yo, de que hay suficientes razones, méritos, para estar felices y contentos, porque es un campeonato nacional. Tuvieron que librar muchos partidos, muchos equipos, muchos cantones, muchas provincias, para estar donde están. Y al final, claro, probablemente, creo que a veces perder en penales, aunque cuesta más también, porque como decimos, estábamos como que a un paso de de la gloria, y bueno, yo quiero que, yo quiero ver a ustedes más felices, más contentos. En esta no fue posible, probablemente en este año, o el próximo año, sea posible. Crean que, para mí, lo personal, y voy a permitirme hablar por todo el cantón La Guagre, la alegría que ustedes nos han traído realmente es significativa. yo creo, como dije, ahora que los recibimos a los campeones, miren ustedes, el país actualmente está atravesando por situaciones, yo diría, muy complejas. En el sistema político hay un desorden increíble, los niveles de delincuencia en el país han alcanzado niveles estadísticas increíbles, que nos da mucha pena porque es nuestro país, es donde nacimos, nos da tristeza que nuestro país se vea inmerso en este desastre actual. Nos duele que el país se destroce de esa forma y de esa manera. Y ante esa situación nacional que vivimos, ustedes, ustedes jóvenes, nos traen esta alegría. Un aplauso para los jugadores, por favor. Un aplauso. Ustedes nos traen esta alegría. Sus padres tienen que estar inmensamente felices. El director técnico y dada esta circunstancia por la que atraviesa el país tenemos una razón para sonreír, tenemos una razón para estar alegre y más que todo una valiosísima razón para soñar. Yo a veces en mis intervenciones he rescatado, yo decía en una ocasión la Federación Deportiva de Fútbol Nacional tuvo la oportunidad de tener cuatro integrantes, es decir, cuatro jugadores del Cantón La Guaya. que orgullo, que felicidad y ustedes jóvenes nos permiten volver a soñar y que en algún momento no solamente tengamos cuatro jugadores en la Selección Nacional de Fútbol, aunque alguno de ustedes esté jugando en el AUCA, esté jugando en el ML, en el Barcelona, en el Independiente, en el Delfín, no sé. En los equipos internacionales, ¿por qué no soñar que alguien de ustedes mañana o pasado esté jugando en los grandes equipos, en el Barcelona, en el Madrid, diga, en estos equipos, ¿por qué no? nos permiten soñar con eso y también imagínense un campeonato de estas niveles a nivel nacional que los dos equipos del Cantón La Guaya hayan disputado la final no es suficiente alegría para nosotros, pero por supuesto los periodistas deportivos que son que tienen conocimiento sobre estas cosas me preguntaban acertadamente acertadamente jóvenes, créanme, ¿no? para que aquí regresen alegres a su casa estos campeonatos sirven de vitrina para identificar a los jugadores en estos campeonatos van directores técnicos van empresarios deportivos a identificar y a mirar la habilidad que tiene cada uno de los jugadores no nos vamos a extrañar si mañana o pasado vienen unos empresarios de estos viene un director técnico y dice bueno el muchacho me gustó para que integre la SU-12 o la SU-15 del equipo y allá la formación obviamente va a ser quizás más estricta y mejor así que sigo insistiendo a mis queridos jóvenes y a la niña también hay mucho mucho por que reír y que Dios los acompañe y los bendiga a usted y a su padre y a su familia para que en este transgrinar puedan mañana o pasado representarnos muy bien como laguagrenses a nivel nacional ¿no? y mantenemos este sueño que vamos a verlos en los grandes equipos a ustedes quizás no a todos pero sí a un número importante y laguagrio tiene madera en el fútbol créanme tiene madera así que un aplauso otra vez para ustedes mismos muchas gracias que Dios me los bendiga y en el orden de lo posible en el orden de lo posible vamos a procurar acompañarlos en el orden de que se nos permita en este tipo de campeonatos en este tipo de desplazamiento que tienen ¿no? así que gracias jóvenes y suerte 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 en el camino muchas gracias la intervención de nuestro alcalde del cantón laguagrio ingeniero Abraham Freire Paz vamos en este momento a escuchar también las reacciones de parte de los protagonistas en nombre de sus compañeros Justin Balcázar fuerte los aplausos también que tiene pues un agradecimiento el día de hoy de compartir acá con nuestro alcalde y a las autoridades bueno primeramente muy buenas tardes con todos al señor alcalde y a su querida esposa bueno primeramente agradecer a Dios por este triunfo no pudimos conseguir lo que nosotros queríamos llevar bueno ganar el primer puesto pero no hay que lamentarnos porque nosotros no decidimos ni ni lo que queremos nada porque lo que yo lo que Dios nosotros perdón nosotros no podemos pedir lo que decíamos Dios es el que nos da las cosas y y nada pues sin arrepentimientos porque igual no no se lo llevó otra provincia sino que se la llevó nuestro nuestra provincia y bueno agradecer también al alcalde por esta invitación que nos dio y y yo sé yo confío en que en que usted nos va a apoyar desde ahora en adelante en nuestros futuros viajes y y bueno gracias muy bien a continuación un ratito no más ahí verán me olvidé de algo verán este nosotros habíamos un poco programado la intención era hacer un solo evento con los campeones y ustedes pero entiendo también que ahí hubo un desfase porque parece que no avanzaban a llegar a la misma hora no entonces queridos jóvenes y padres de familia créanme que la intención era hacer un solo evento pero me parece que usted llegaba un poco más tarde y por eso desgraciadamente eh y lo hemos dividido en dos partes no esa parte me olvidé de mencionarla porque es importante que ustedes lo conozcan que tenemos toda nuestra predisposición nuestro anhelo nuestra voluntad y que nos sentimos realmente orgullosos ¿no? orgullosos de tener el talento que tenemos no eso quería mencionar que no me olvidé adelante continuamos bueno a continuación tenemos la entrega de un detalle como una camiseta y otro detalle otro autografiado por los deportistas para el señor alcalde vamos a invitar eh para que nos acompañe en esta ocasión la señora Alexandra Michelena eh vicepresidenta acá de la directiva de padres de familia así que fuertes los aplausos por favor primero vamos con la camiseta pues y luego viene el otro detalle acá la va a entregar don Darwin Tobar ingeniero usted sabe que siempre las escuelas necesitan el jugador número dos sí queremos invitarle como escuela de fútbol Héctor Cabanilla a que usted sea nuestro jugador número dos sabemos que usted se pone sabemos que usted se pone en las camisetas de todos los equipos lo sabemos sabemos que no solamente en el deporte del fútbol sino en todas las disciplinas deportivas queremos agradecerle señor alcalde por ese apoyo que le ha dado a toda la niñez del cantón sabemos de su esfuerzo de su trabajo y por eso como escuela de fútbol nosotros le damos la felicitación y que nos acompañe en nuestro trajinar como nuestro jugador número doce que se convierta en un niño más de la escuela señor alcalde ingeniero Elena Tituana por favor les vamos a invitar a que nos acompañen acá para recibir este detalle con mucho cariño escuchemos también la intervención las palabras aquí si nos gustaría que nos acompañen en la parte de acá abajo si es posible por favor vamos a escuchar pues el mensaje también el saludo por parte de la señora Alexandra Michelena como vicepresidenta pues de la directiva de padres de familia de la escuela muy buenas tardes pues ingeniero Abraham ingeniera Elianita el día de hoy queremos por iniciativa de nuestros niños la alegría y la emoción de ellos hemos realizado este esta camiseta autografiada por cada uno de ellos ellos son grandes y están hechos para cosas grandes y aquí en adelante ellos van a seguir triunfando en el nombre del señor Jesús queremos hacer la entrega a ustedes oficialmente de este detalle vamos a conservarlos porque apuesto que después de muchos años después de muchos años varios de ustedes van a estar en los grandes equipos y ahí vamos a sacar pecho porque creo que voy a ser uno de los únicos bueno conjuntamente con Elena que van a a conservar la firma de ustedes ya van a ver muy bien amigos y amigas televidentes es así como han entregado ese bonito detalle al ingeniero Abraham Freire Paz así también como a la ingeniera Elena Tituana una camiseta autografiada por todos los jugadores pues estos niños los vicecampeones que en la tarde de ayer arribaron desde la ciudad de Guayaquilip que por eso están acá ellos los vicecampeones de esa manera pues se toman la fotito del recuerdo para poder plasmar esto en sus memorias y también por supuesto en un bonito retrato de esta manera observamos como la alcaldía de Lagorio continúa apoyando a estos grandes deportistas pequeños de tamaño pero grandes deportistas de esta manera pudimos observar amigos y amigas televidentes como se los ha recibido por parte de la autoridad cantonal de el lago agrio de esta manera pues queremos también agradecerles por la sintonía pero no sin antes dejarle con esta con estos rostros maravillosos de estos grandes jugadores que tiene nuestro cantón y nuestra provincia de esta manera podemos observar amigos y amigas televidentes muy bien vamos a aquí a culminar nuestra transmisión estamos en vivo y en directo amigos y amigas televidentes vamos con la clausura escuchemos gracias